Es el mes del multifocal, durante todo este mes con la compra de un multifocal te llevas otro de la misma graduación de regalo. Tus multifocales en la óptica Estela Hinchuk. Cuatro locales en Montevideo y uno que tiene abierto en Punta del Este todo el año. Ay, queda tan poco tiempo y tanto para decir. Y a Figliola nos habíamos detenido, te prometí continuar con el concepto en este bloque. No, quería hacer referencia al tema del equipo interdisciplinario. Primero, recordemos que este fue el elemento que consiguió el voto 50 en la Cámara de Diputados. Este elemento lo metió Iván Posada al Partido Independiente y el Frente Amplio se lo acompañó, se lo adornó, porque era el voto 50 que necesitaba si no nos llegaba. Recordemos que la ley salió por un voto en Cámara de Diputados. Y que en definitiva es lo que no se ha cumplido, es lo que querés plantear. Es el tema que se puso arriba de la mesa como un equipo, según el razonamiento que hacía en aquel momento Iván Posada, para que le diera todos los elementos a la mamá antes de tomar la decisión. Perfecto, sí. Hoy, en la práctica, eso no está sucediendo. Yo le pedí un informe al Ministerio de Salud Pública 11 de agosto del año pasado, me lo contestó en noviembre, lo tengo acá, y dice, en primer lugar, es falso, me dice que en el 100% de los casos que se llevó adelante la interrupción voluntaria del aborto, participó el equipo interdisciplinario. Dudo, lo pongo, entera de juicio de que se haya formado. Bueno, pero la propia directora del Ministerio nos decía que sí, que eso ha sido realmente una dificultad, y que lo es incluso a partir de este decreto también. El legislador le contesta que en el 100% de los casos se llevó adelante esta metodología del equipo interdisciplinario. Primero, no es verdad. Segundo, están ante un problema porque se anunciaba antes. Segundo, ese equipo se suponía que iba a asesorar, dejando de lado posiciones filosóficas, etcétera, etcétera, pero cada uno cargado con sus verdades científicas, cada uno de los tres profesionales, iba a asesorar a la mamá que se presentaba diciendo que quería abortar. Hoy los datos, este dato oficial, habla de que el 93% de las mujeres que se presentaron llevaron adelante el aborto. Solamente un 7% siguió adelante con el embarazo. Esto, a ver, por lo pronto a mí me lleva a dudar y desconfiar de qué manera se asesora. Yo quiero creer que si el asesoramiento es real en las tres áreas que están ahí bien representadas en el equipo, quiero creer que el número no puede ser este. ¿Por qué no? Porque hay instituciones hoy que no son del Estado que acompañan a madres que están pensando en abortar y el número que tienen justamente es el contrario. Bien asesorada, bien acompañada, esa mamá decide tener al bebé. Entonces, por lo pronto se me genera... Bueno, pero son... Señores, son acompañamientos diferentes, con fines diferentes. Yo puedo nombrar acá dos instituciones que le han querido brindar el servicio este al Ministerio de Salud Pública y se ha negado permanentemente el Ministerio de Salud Pública. En este gobierno y en el anterior no reciben un peso. Madrinas por la vida es una, Ceprodi es otra. Estamos hablando de instituciones que dentro de sus cometidos uno de ellos es este, pero salvan el 100% de vidas cuando se presentan y realmente asesoran. Entonces, primero, se me generan grandes dudas sobre el equipo interdisciplinario, si está cumpliendo el papel. Bueno, sí, de acuerdo. Señores, a ver, no nos da el tiempo, nosotros tenemos que cerrar. Hoy el punto era refrescar a todos, bueno, cuáles han sido los cambios en la normativa. Lo que queda en evidencia es que por más cambios en la normativa, la realidad sigue presentando desafíos extremadamente complejos, como para que efectivamente se termine cumpliendo con el respeto a los derechos de cada uno de los protagonistas en esto. Una reflexión final de la abogada. En realidad, quiero resaltar dos grandes cosas. Primero, que no olvidarnos no solamente de cuando la persona, la mujer toma la decisión, no solo por el acto en sí que está cometiendo en ese momento, sino también por el post. O sea, lo que pasa después y cómo psicológicamente les juega eso. ¿Cómo puede quedar esa... Me pongo en el papel, me salgo del papel de abogada, me pongo el papel de mujer. Psicológicamente, ¿cómo te puede afectar a ti por las apuradas y haber tomado una decisión? Quizás no del todo... Cuando ibas a una clínica clandestina. Bueno, pero justamente, vamos, tratemos de separar una cosa... No, no podés separar. Bueno, pero... A ver, señores, señores. A ver, si me permiten... Señores, a ver, por favor, abogada, termine el concepto, sí. A ver, si me permiten terminar mi reflexión y luego sí los escucho a ustedes, pero a ver si me permiten cerrar un poco cuál es mi idea. O sea, hay que separar lo que es el aborto en sí como acto, que es lo que se está tratando de regular y se están puliendo cosas que se hicieron mal y se siguen haciendo mal y se está trabajando en eso, con lo que es la objeción de conciencia. Son cosas diferentes. O sea, son cosas totalmente diferentes. El marco normativo, legal y demás, para que se pueda hacer un aborto, para terminar con esas mujeres que morían por no tener recursos, se está dando, está creado. Ahora, hagámoslo en un marco de regularidad, hagámoslo en un Estado de Derecho y démosle a todas las partes las garantías correspondientes. Y acá es donde voy. Primero que nada, como decía hoy, ¿qué pasa con la mujer que, por no haber tomado la decisión reflexiva, la reflexión libre y todo lo que le indica, luego termina con problemas psicológicos, depresión o como se le llame? De ahí es donde apunto a que tiene que ser un proceso reflexivo y eso no hay vuelta que darle y tiene que ser así. Pero los cinco días siguen corriendo, ¿eh? No, no, por eso mismo. Y otra cosa importante también es, que esto lo quiero resaltar con negrita y subrayado, es el tema de tratar de lograr un equilibrio. Y cuando digo equilibrio me refiero a un equilibrio entre esas mujeres que está bien, no quieren llevar adelante sus embarazos por las circunstancias de su vida que sean, y las mujeres que sí quieren. Hoy vemos que está todo el sistema jurídico, parecería que enfocado a regularizar y va todo pro, bueno, vamos a armar todo para las mujeres que no quieren tener a su hijo. ¿Qué pasa con las que sí quieren? De hecho, tenemos... Perdón, pero... No, no, no. Señores, en este momento me están despidiendo. O sea, que no ni siquiera puedo prometer un nuevo debate en el futuro. A ver si puedo cerrarlo, por lo menos. Lo que digo es, así como se dan las facilidades para que haya un sistema jurídico que aporte recursos y demás a terminar con los embarazos, también acordémonos de las mujeres que quieren ser madres, que quieren tener hijos, que no tienen posibilidades. Está sin discusión en la medida que el sistema... El sistema público de salud no da la respuesta adecuada. Muchas veces las mujeres llegan... Te referís al aumento de muertes de mujeres embarazadas, embarazadas, datos que salió recientemente. Exacto. O llegan a hacerse la primera ecografía y se encuentran con que no, suspendida, suspendida, suspendida. A ellas sí las atendemos, las dejamos de lado, pero cuando se trata de ir atrás de un sistema abortivo, ahí sí depositamos y ponemos todos los recursos en eso y aseguramos celeridad. Señores, esta es una ley que se terminó votando por un voto y acá está la consecuencia. Cuando es un voto, ¿no? No estamos... Es muy difícil conciliar los puntos de vista sobre este tema. Cuando en realidad si rascamos un poquito, nadie quiere... La resolución del aborto seguramente es la última para cualquiera. Sin embargo, en las formas después aparecen estas dicotomías. El debate da para muchísimo más. Tengo que despedir. Jefri Lula, muchas gracias por habernos acompañado. Ya para más, estamos a la orden. Estamos de acuerdo. Además ha venido varias veces. Contamos con usted. Abogada, muchísimas gracias. Por favor. Che, y yo no es por echarle más leña al fuego. Lo dejé pasar en su momento, pero no puedo no decirlo porque lo tengo acá, ¿viste? ¿Se acuerdan? Pinocho, capaz que ni vos lo sabes si estás viendo el programa. Chico Carlos. Seguro que inventaste el personaje, pero viste que el nombre Chico Carlos, de hecho, ya existe y es un libro, es un cuento de la propia Juana Iguarburú. Pero está, pero está, saludos.